Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos el día de hoy. Estamos con ustedes grabando este video porque queremos darles un comunicado urgente. Yo sé que quizá muchos de ustedes, muchas de ustedes, pues están en este canal para saber cositas de la bebé y todo eso, pero también se han dado cuenta que hemos estado, pues, subiendo videos de nuestra vida diaria, de lo que es mi vida con mi esposo, con Ana Victoria. Y muchos de ustedes también conocen el canal de Viajero Aventurero. Para todos aquellos que están suscritos al canal de Viajero Aventurero, pues, está ocurriendo algo que ahorita Iván les va a platicar qué es lo que está pasando, porque ya muchos de ustedes están preguntando por medio de la página de Viajero del Facebook. Entonces, pues, quisimos grabar este video para darles, para informarles qué es lo que está pasando, que realmente tampoco nosotros sabemos qué está pasando, pero bueno, ahorita viene Iván para que les dé un poquito más detalles. Hola a todos, qué bueno verlos. Pues sí, el día de despertado sí como un lunes normal y un lunes común y corriente. Y lo que estamos viendo y encontrando es que, por alguna razón, el canal de Viajero Aventurero y los casi mil videos que tenemos ahí se fueron, se destruyó, se desapareció. El canal está prácticamente raptado, prácticamente eliminado, no sé exactamente las palabras correctas que debería de usar, pero haciendo cualquier búsqueda no hay videos, no hay canal, no hay nada relacionado con esto, con este canal de Viajero Aventurero. Y, pues, no sé, hay algo por ahí extraño, las reglas de YouTube son muy inciertas, es un juego en el que son números y son posiciones y quién es mejor y qué canal tiene más audiencias, quién tiene más vistas, quién tiene más comentarios, más likes, más suscripción. Es todo un rollo, que la verdad, más allá de eso, es el trabajo, que, pues, han sido casi ya cuatro años de videos. Sí, es lo que estaba pensando, que es como, a lo mejor el canal, como decían, el canal no es que no nos importe, sí nos importa porque también muchos de ustedes, pues, les gusta ver los videos del paisaje con los en Vallarta, pero es más que todo el recuerdo de cada video que hemos grabado, pero que Iván ha editado, es mucho tiempo de trabajo, de desvelos, de que se ponía a subir el video y no se subía, es la vida, toda la vida de Ana Victoria, el nacimiento de Ana Victoria, o sea, todos esos videos que nosotros les decíamos que el principal motivo era para mostrárselos a ella, que cuando ella estuviera grande pudiera ver su evolución, su crecimiento, es así como, ¡ay, no mueves! Todo eso desapareció, entonces, están como en el limbo, están como secuestrados, están como en algún lugar, entonces, no, no podemos hacer nada, ya escribí un correo directamente a YouTube y a Google, a Gmail, para tratar de identificar exactamente dónde está el problema, dónde está el error, no, como ustedes saben, no son videos que ni que ofendan, ni que tengan contenido morboso, ni contenido desnudo, ni simplemente son blogs diarios de una vida, de una familia, entonces, estamos así como, ¡ay, caray! pues, ¿qué pasó? ¿qué YouTube vio que había malo en el contenido que estábamos creando? Sabemos que tenemos su apoyo, sabemos que tenemos su suscripción, ahora lo único que les puedo pedir es que se suscriban a este canal, no sé exactamente hasta cuándo se va a resolver, pero la mejor forma en la que podemos seguir en contacto en estos nuevos episodios pues es a través del canal de Mari, pero no hay un tiempo de respuesta en el cual yo pueda saber si vamos a poder recuperar esos videos anteriores, o se perdieron, o... Ojalá que haya una respuesta por parte de YouTube, porque cada vez que, por ejemplo, por la música, a veces que YouTube no te la acepta, o... Cuando hay un detalle, manda un correo, o sea, te avisa, y es lo que le digo, bueno, es que es muy extraño que no te hayan avisado para al menos darte un porqué, que te digan, oye, o strike one, ¿no? O así como, estás haciendo algo mal, corríjame. No usamos tampoco lenguaje vulgar y como muchos otros canales que existen y que aún así están de pie, entonces, digo, tampoco hay bullying en ningún momento, y... pues no sé, son los chistes más, creo que más simples o más sanos o más... que pueden existir. No entiendo exactamente qué está pasando, pero estas son las reglas de YouTube y mientras tú estés publicando cosas en YouTube, pues ellos prácticamente son los jefes y los dueños de tu contenido. No sé, es algo que aún no logro descifrar y es en lo que estamos trabajando. Entonces, lo único que yo les quiero pedir es que por favor se suscriban a este canal, al canal de Marisol, y de esa forma podemos estar en contacto y saber si vamos a hacer un nuevo canal exclusivo para... como ya lo habíamos comentado anteriormente, pero créanme que más allá de pedir una suscripción, me preocupan todos sus videos que están así en el limbo y que ni siquiera yo puedo ver. Entonces, pues han visto que han sido viajes, han visto que han sido experiencias, cosas así, y entonces se me hace algo chistoso que no, que no... que simplemente YouTube te diga, ¿sabes qué? Bye. Sin decir una razón, sin decir por qué. Entonces, es prácticamente como si hubieras abierto un negocio, hubieras abierto tu cortina, hubieras abierto las puertas de tu negocio y después cinco años o cuatro años despiertas un lunes para abrir y el lugar ya no está, o se destruyó, o se quemó, o cualquier cosa que pueda pasar. No es... no me espanta, nos sabemos levantar y sabemos que esto es así como temporal, no es algo que hayamos perdido, no es... Tenemos otras... otros negocios, otras opciones de las cuales vivimos. YouTube no es una opción, nuestra opción primordial para vivir, ni tampoco estamos perdiendo, ni enfermándonos, ni perdiendo la vida, ni extrañando a algo o a alguien. Entonces, simplemente son videos que se fueron por ahora, pero vamos a buscar la forma en la que podamos recuperarlos, nuestras memorias. Así es, es lo que más nos duele, es lo que más nos pesa, pero pues tiene razón, tenemos vida, tenemos salud para seguir haciendo videos, para seguir estando con ustedes por medio de este canal, como dice Iván, si se abre otro canal, pues ya les avisaremos. Pero bueno, por el momento, pues este era el aviso y el comunicado urgente para todos ustedes que han de haber estado preguntando también así como qué está pasando, ¿verdad? Este, ya eliminaron su canal o qué pasó, pero no depende de nosotros, obviamente no haríamos algo así. Pero bueno, pidan y denos sus buenas vibras y todo lo que puedan hacer para que pronto podamos recuperar todos nuestros videos, podamos recuperar nuestra vida en esos videos, recuerdos y todo. Memorias, buenos. Es más, todo, pues prácticamente todo, más que todo por la bebé, para que ella los pueda ver en algún momento, pero pues bueno, por hoy nos despedimos. Sí, gracias, de verdad, suscríbanse al canal y esa es la única forma en la que podemos por ahora estar en contacto. Y una disculpa porque pues esto no está en nuestras manos. Nos vemos pronto, cuídense. Adiós. Adiós.